Hemos llegado al final de este sábado. Terminamos el día haciendo nuestra oración de la noche. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libéranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, demos gracias al Señor por los dones recibidos, y pidámosle también perdón por todos nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Rezamos este himno. Cuando llegó el instante de tu muerte, inclinaste la frente hacia la tierra, como todos los mortales, mas no eras tú el hombre derribado, sino el Hijo que muerto nos contempla. Cuando me llegue el tránsito esperado, y sigas sin retorno por mi senda, como todos los mortales, el sueño de tu rostro será lumbre, y tu gloria, mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, tu paz y tu bendida nos recuerdan, Cristo luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario, como secreto amor que a ti se llega. Amén. Rezamos el Salmo 133. Oración vespertina. Y ahora bendigan al Señor, los siervos del Señor, los que pasan la noche en la casa del Señor. Levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. Escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Palabra de Dios. Rezamos el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo, nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive, reina, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. A descansar, a dormir, para mañana ir a misa. Gracias.